¿Cuántos creen que cuando, cuántos creen que Pedro caminó sola agua? ¿Cuántos lo vieron? ¿A lo vieron ustedes? ¿Estaba ahí en la barca? Pedro no caminó sola agua. Pedro caminó sobre una palabra. Porque cuando apareció Jesús caminando, los muchachos ahí se pegaron un julepe, y todos dijeron, ¡un fantasma! Nunca nadie había visto caminar su agua. ¡Un fantasma! ¡Oremos, reprendamos! Y Jesús dijo, ¡eh, muchachos! Que no panda el cúnico, tranquilo. Soy yo. Y Pedro, que era el más atrevido, el más corajudo, esos hermanos, vio que encaradores le creen a todo. Pedro se mandó un desafío loco. Dijo, ¡si eres tú, Jesús! ¡Di que yo camine sobre las aguas! ¡Di la palabra! ¿Qué pedió Pedro? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? No pidió una tabla. No pidió un puente. No pidió que se congela el mar. ¿Qué pidió? Una palabra. Porque esa es la importancia de la palabra. ¡Di la palabra! Dime, ven, llámame, y yo voy a caminar. ¡Qué atrevido, ¿no? Y dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ven, muchacho, camina igual que yo. ¡Qué tremendo, ¿no? Y los que estaban en la barca podrían haber dicho lo mismo. Podrían haber dicho todos, ¡ah, no! Pero si Pedro va, también queremos ir nosotros. ¡Vamos todos! No, los otros no creyeron a la palabra. Tremendo, ¿no? Entonces, si usted no camina por la palabra escrita, usted se va a hundir. Los otros once se quedaron ahí en la barca mirándolo al loco Pedro que desafió una palabra. Él no caminó sobre las aguas, él caminó sobre la palabra. ¡Qué tremendo, ¿no? Si crees, verá la gloria de Dios. Si usted cree todo lo que la Biblia dice, usted verá la gloria de Dios. Y los otros se quedaron ahí. ¡Chis, si se hunde! ¿Quién se tira para sacarlo? Y mirá que... Dice que comenzó a caminar y dice la Biblia que como vio que había mucho viento y el agua se movía, llegando él a Jesús, comenzó a dudar y empezó a gritar porque se empezó a... sintió el agua en los talones, sintió el agua en las rodillas y dijo, Jesús, ¡sálvame! Y Jesús le tendió la mano allí y lo levantó. ¿Caminó? Caminó. ¿Se hundió un poquito? Se hundió un poquito. ¿Por qué? Porque miró, escuchó a los demás, miró la tempestad, miró las circunstancias, miró el mar, miró las olas. Por lo menos se venía una ola como de tres metros y dijo, aquí, aquí quedamos fritos a todos. Él sacó los ojos de Jesús y como usted saca los ojos de Jesús, se olvida de la palabra porque empieza a ver todos los problemas que los rodean a usted. Las malas noticias que le llegaron, lo que está pasando, lo que están diciendo. Usted mira su sueldo, ve que no alcanzan. Tremendo, ¿no? Ahora sueldo ahí en el libro de Juan, capítulo 9. 8. Vamos a leer, perdón, capítulo 8. Juan, Mateo, Marcos, Juan. Mateo, Marco, a Juan y echó a los romanos. Hay un partido fútbol acá. Dijo así. ¿Encontró? Juan 9. Si no compre Biblia, miren, allá hay hermosas Biblias, baratas Biblias. Compre Biblia de estudio, hermano. Ustedes saben que hay hermosas Biblias de estudio que en cada versículo bíblico tiene una explicación. Cómprala porque está muy bueno. ¿Encontró? Bien. Dice así. 8.31. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A quién dijo? A los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice Jesús en esta mañana? Hermano de la estuna, de José C. Paz, de Granbur, de donde vengas. Si permanecen en mi palabra, no si creen. Fíjese. Dice que Jesús le dijo a los que creían, creían pero no permanecían. y así tenemos mucha gente que cree pero no permanece. Cree pero no permanece. ¿Qué es permanecer? Hablar la palabra, leer la palabra de Dios, levantarse cada mañana y declarar una palabra sobre su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la sangre de Cristo tiene poder. Yo camino en bendición, dice Dios que Él está conmigo como poderoso gigante. Dice la palabra que voy a comprar sin dinero y sin precio. Dice la palabra y yo hablo la palabra. Bueno, estos creían pero no permanecían. Pero si hay gente que cree y no permanece en la palabra, en la palabra y cuando uno no permanece en la palabra se pone la cosa brava y ya le digo por qué. Le dijo ustedes han creído pero ¿sabe cuál es el problema que ustedes tienen? que ustedes no permanecen. Si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay gente que no es verdaderamente seguidores de Dios ¿por qué? Porque creen a media la palabra de Dios. O sea creen que hay Dios, creen en Dios pero no creen en la palabra de Dios ni la obedecen. Mire que tremendo que es esto. Versículo 32 y conoceréis la verdad. Fíjese ellos creían en él pero no conocían la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué te hace la verdad? Libre. Diga la verdad de la palabra. Diga la verdad de la palabra me hace libre. ¿De qué? Libre de la duda. Libre del mal hablar. Libre de los malos pensamientos. Libre, 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 libre. Te hace libre. La palabra te hace libre. Esto es extraordinario. Esto es maravilloso hermano querido. Tenemos gente esclava mental. Es como yo le pongo siempre este ejemplo a veces a los pastores acerca de aquel hombre que estaba era paralítico de los pies pero no de las manos y estaba sentado en el estanque allí esperando que cuando dice que el ángel venía y movía las aguas y los que se tiraban allí eran sanados y Jesús llegó y le dijo al hombre ¿hace cuánto año que estás paralítico sentado al lado del estanque? Y él dijo hace 38 años ¿y por qué no fuiste sanado? Y él dijo porque no hay nadie quien me empuje. O sea él era paralítico de las piernas pero su parálisis también estaba acá en la cabeza. Él podía haberse arrastrado con las manos y haberse metido pero él esperaba que alguien lo empuje. Así hay cristianos que esperan que alguien lo empuje para creer usted tiene que leer la palabra. Entonces hay gente que tiene parálisis en la mente y parálisis en las manos. Este era paralítico de los pies se podía ver arrastrado. ¿sí cuánta gente usted ve en Facebook ahí no tiene mano no tiene pie y se cocina? Hay un cristiano ahí muy muy famoso ¿cómo es chiquitito ese? Nick tiene un piecito así cortito no tiene bracito no tiene pie no tiene mano y se cocina tremendo. impresionante. El otro día vi un flash de una televisión una chica que no tiene manos y estaba sentada en una sillita alta en un programa de televisión y con los dedos del pie la viró y escribió una letra y mire que ni yo la tengo. Pero como usted es manco de mente y paralítico de mente y no cree en la palabra el evangelio no le funciona. Es tremendo pero usted tiene que creer en la palabra. Y seguimos conoceré la verdad y la verdad ahora libres y le respondieron los judíos le respondieron diciendo linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie ¿cómo dices tú que seremos libres? y Jesús le respondió de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo libertare seréis verdaderamente libres de cierto de cierto digo que aquel que hace pecado esclavo es del pecado ¿de qué estaba hablando? de que el que practica el pecado el que practica el pecado el que practica el pecado el que practica la incredulidad el que practica una vida de ocio el que practica fumar el que practica tomar el que practica el pecado no es lo mismo ser un profesional de fútbol que jugar los domingos un partido de fútbol son dos cosas diferentes está el que practica el fútbol todos los días y aquel de vez en cuando que va y juega un partido de fútbol entonces aquí está hablando aquel que practica practica el pecado fíjese está el que practica permanentemente el pecado el pecado no se fue de su vida el pecado está en su mente el pecado está en su corazón el pecado está en su pensamiento tiene odio tiene raíces de amargura tiene 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 cosas y el hombre sigue siendo o la mujer sigue siendo esclavo de esa situación fíjese que tremendo ahora miren lo que dice acá de cierto les digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado es el que practica el pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre que pasa el hombre la mujer de Dios que está en el pecado se va de la casa de Dios se va de Dios pero como si congregaba acá vino un año si pero nunca dejó el pecado nunca lo dejó aunque usted no lo veía él practicaba el pecado y dice que el que practica el pecado se va de la casa el que no practica se queda en la casa para siempre es tremendo ¿no? porque la práctica de la incredulidad porque el que no cree es pecado el no creer en la palabra de Dios es pecado y si usted vive practicando la incredulidad usted vive en pecado si usted vive practicando el cigarrillo es pecado si usted sigue practicando lo que usted sabe que puede practicar o que practicaba es pecado entonces el que practica el pecado el que vive en incredulidad el que vive desconfiando la palabra, se termina yendo porque no soporta la palabra. Se da cuenta que no la vive, se da cuenta que no tiene fruto, se da cuenta que viene, está, escucha como un bobo y se va. La palabra de Dios no produce efectos de cambio. Y Jesús lo dijo claramente. Fíjese, si usted no se quiere ir de la casa, corte con el pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo libertare, Cristo Jesús, seréis verdaderamente libres. Qué tremendo, ¿no? O sea que, no es el diablo que lo saca de la iglesia, no es la economía que lo saca de la iglesia, es la esclavitud mental, emocional y la práctica del pecado que saca la gente de la iglesia. Así haya estado un año, dos años, diez años, si no fue libre de su mente. Hay muchas maneras de pecar, no solamente en el sexo, en el vino, en el alcohol, en lo que fuere. usted puede pecar todos los días pensando mal, hablando mal, creyendo mal. Hay gente que es esclava de sus pensamientos. No fueron transformados sus pensamientos. Usted tiene que creer en la palabra porque la palabra de Dios es tan gigante, es tan poderosa. Yo sé que no nos entra en nuestra cabeza, pero si la empezamos a leer y a repetir y a hablar va a comenzar a hacer efectos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, el poder de la palabra, el hablar la palabra y confiar. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. ¿Cómo no sé? Él lo va a hacer. Pero yo creo que lo va a hacer. Tremendo, ¿no? Seguimos leyendo. Sé que sois, Jesús le dijo, muchachos, yo sé que ustedes descienden de Abraham y ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjese, ¿sabe a cuántos cristianos la palabra de Dios no les cabe acá? No les cabe. Qué triste que Jesús le diga, muchachos, ustedes son descendientes de Abraham y mi palabra no les entra. Mi palabra no tiene lugar en tu mente, en tu corazón. Decime, ¿en qué estás pensando todo el día, cabezón? Decime, ¿qué caramba hablas todo el día? Mi palabra no tiene lugar en ustedes. Por eso son hijos del diablo. Por eso hacen las cosas del diablo, Jesús le dijo. Porque mi palabra, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo escribo, no les entra en el coco por la incredulidad. Y sé que tremendo, la incredulidad, la incredulidad, la incredulidad. ¡Qué tremendo! Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sabe cuántos cristianos procuran matarlo a Jesús todavía? ¿Sabe con qué lo matan? Con la incredulidad. No creen lo que Jesús dijo acerca de ellos. Hermano, hay ocho mil promesas en la Biblia. Hermano, hermana, hay mandamientos, decretos y estatutos que usted la tiene que creer y obedecer y si no las cree, obedézcalo igual. Porque esto funciona así y de otra manera no funciona. La palabra de Dios funciona de esa manera. Y usted la tiene que creer aunque no la entienda. Tenemos acá el hermano, venga hermano paraguayo, venga. Venga para acá. Dígame en Guaraní Dios te bendiga, hermano. Yo no creo que él me dijo eso. Él es un mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque yo no creo en esa palabra. Él me soltó una bendición. Pero como yo no la creo, no la recibo. Porque a mí nadie me enseña esa palabra. Venga, venga, que se acaba, venga, venga. Aunque lo que él me dijo, yo te creo hermano, no se ofenda. Y así muchos cristianos. ¿Cómo me dijiste vos? ¿Qué significa eso? Que Dios te bendiga. Así Dios te dice. Y andellara teruvasa. Ay, pero yo no sé lo que Dios dice. Yo no creo en lo que Dios dice porque a mí mi papá nunca me dijo eso. En mi casa no se habla ese idioma. Usted tiene que aprender el idioma de Dios, el idioma de la fe, el idioma de la palabra. Cuando yo aprenda a hablar guaraní, yo voy a creer en todas las palabras de guaraní. Gracias hermano. Que Dios te bendiga. Y andellara teruvasa. Y la gente lee un texto bíblico donde dice yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu guardador, mi sangre te ha redimido, mi sangre te ha perdonado. Ay, yo no creo porque no la entiendo. No le entra en la cabeza. Seguimos leyendo. El 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y dijeron nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. y Jesús le dijo entonces si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió. El 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mire, ¿sabe qué hermano querido? Dios tiene un lenguaje. Diga, Dios tiene un lenguaje y es el lenguaje de la fe. Y si usted no entiende, usted no cree el lenguaje de la fe y hablar, mire, mire lo que Jesús le dijo, muchachos, usted no entiende mi lenguaje. Si el hermano me habla en guaraní todo el día y yo no entiendo el lenguaje, yo tengo que estudiar guaraní. Si usted quiere entender a Dios estudia la palabra. Se lo vuelvo a repetir, si yo quiero entenderlo al hermano cuando habla en guaraní, yo tengo que estudiar guaraní. Si no todo lo que me diga yo no voy a creer. Si usted quiere entender a Dios, estudie la palabra de Dios para que la pueda entender. Se lo vuelvo a decir, si el hermano habla guaraní todo el día, yo no le voy a creer todo lo que él me diga porque no voy a entender. Si usted quiere entender a Dios, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios para que entienda la palabra de Dios. Entonces, no diga que no es Dios. Usted estudia y lee y cree y cree lo que está leyendo, va a entender a Dios y va a creer en Dios porque Dios tiene su lenguaje totalmente diferente al nuestro, hermano querido. Dios no se mueve por emociones, Dios no se mueve por circunstancias económicas, a Dios no lo mueve tu situación económica, a Dios lo mueve tu fe. A Dios lo mueve tu fe, a Dios le mueve tu hablar, tu manera de expresarte con él, de hablar la palabra, de hablar la palabra. Vamos a llegar, lo vamos a tener, mi Cristo me salvó, mi Cristo me perdonó, yo estoy sanado, yo clamo, yo hablo la palabra, aunque todos los demás no te crean pero usted está creyendo en esa palabra. Yo puedo irme con el hermano que habla guaraní y aprendí guaraní y me voy a la China y a los chinos no los voy a entender pero yo mientras ande con él yo a él le voy a entender todo. Tremendo, ¿no? Y si me voy a la China voy a tener un traductor que hable chino y todo lo que el traductor me diga yo le voy a creer aunque no entienda un pito de chino porque yo sé que él sabe chino. Entonces el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te revela, créale al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo tiene lenguaje del cielo y usted de la tierra para que sea bendecido, para que sea prosperado. Mire que maravilloso hermano, estos no creían. El 43 dice ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice ¿por qué no como pregunta ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Quiere decir que hermano hay un lenguaje espiritual, hay un lenguaje celestial, hay un lenguaje de gloria, hay un lenguaje maravilloso, ¿sabe por qué usted no lo entiende? Porque usted no lo habla. Vive quejándose, vive murmurando, vive dudando, vive cuestionando, vive robando, vive hablando lo que no hay que hablar y vive haciendo lo que no hay que hacer. Entonces por eso no entiende el lenguaje de Dios. Fíjese lo que Dios dice ¿por qué no entienden mi lenguaje? Acá está escrito ¿por qué no lo entienden? Porque no lo hablamos. Fíjese que tremendo. O sea que Cristo Jesús le estaba reprochando a estos hijos de Abraham le estaban diciendo pero si ustedes son hijos de Abraham ¿por qué no entienden lo que yo digo? ¿Saben por qué? Porque no creen a mi palabra. Usted no crea la palabra o usted no entiende el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios no es nuestro lenguaje. a veces Dios tiene un lenguaje en la cual nosotros aunque no lo entendamos tenemos que tenemos que aceptarlo. cuando Dios usted no está usted no está perdiendo nada usted está llevando a cabo un propósito de Dios. Yo la vez pasada dije acerca de la esposa del pastor aquí Héctor y Héctor ¡ay! la hermana Jessy perdió dos niños no hermano no hable así ella no perdió ellos lo sembraron al reino del cielo porque cuando ascendamos él se va a encontrar con sus hijos allá arriba. perder es cuando está en el infierno perdí a papá perdí a mamá sí claro duele duele claro que duele mi papá murió un solo mañana un solo tarde y a mí me avisaron a la una de la mañana y el espíritu santo me prohibió que yo llore a mi papá mientras lo estaban velando en el chaco yo estaba un domingo como hoy predicando la palabra y la iglesia no sabía y yo no estaba ahí bueno hermano acá estoy estoy acá y mi papá ya nunca jodió qué triste yo predicando acá y él velándolo allá y el señor me dijo no vas a llorar y vas a predicar mi palabra qué lindo ¿no? ¿sabes que bueno que experimentarlo a Dios y prediqué a la mañana prediqué a la noche a la noche me tomé el colectivo que iba para el chaco cuando me senté en el colectivo ahí como que el espíritu santo me dijo ahora puede llorar y lloré todo el camino y cuando llegué al chaco ya lo habían enterrado o sea que ni siquiera lo vi ese es Dios cuando usted tiene la palabra implantada usted sabe que todos los propósitos que vengan a su vida vienen de parte de Dios que usted lo acepte o no lo acepte es problema suyo pero si usted cree usted cree usted cree usted cree usted cree que está en el propósito de Dios acepte todo lo que venga si usted camina por la palabra acepte todo lo que venga para usted es malo para Dios no es malo para usted es malo para usted pero para Dios no por eso Jesús le dice pero ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿saben por qué? porque no creen a mi palabra usted no cree en la palabra usted no lo va a entender nunca el lenguaje de Dios tremendo ¿no? y sabe como Dios le dijo ustedes son hijos de vuestro padre el diablo don Satanoski ese es tu papá porque Satanoski Satanás es padre de mentira y es incrédulo y ustedes le hacen caso a la incredulidad y como ustedes le hacen caso a la incredulidad ustedes son hijos del diablo porque mío no porque si ustedes creerían a mi palabra por mi palabra caminaría tenemos ahí una imagen no sé si podemos ponerla ahí la bajé hoy me gustó a ver ¿crees o no crees? otra hay una que tiene un limoncito ahí me gusta lo que dice 44 ¿qué dice ahí? a ver ciertamente la palabra de Dios como es la palabra de Dios vamos a leerla todos vamos fuerte leala ciertamente la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón un aplauso señor palabra palabra de Dios el 44 fíjese dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio este desgraciado y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él fíjese ¿en qué no permaneció el diablo? ¿en qué no permaneció? ¿en qué no permaneció el diablo? diga ¿en qué no permaneció? en la verdad y si usted no permanece en la verdad va a ser hermano carnal del diablo usted tiene que permanecer en la verdad de la palabra no de la circunstancia no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla el diablo habla mentira él habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira como el diablo padre de mentira o sea si usted no va a creer si usted piensa no creer como hay que creer Jesús lo va a tomar usted como no hijo de él como hijo del diablo hermano esto es creer o reventar esto es así o crees o no acá no hay a medias hay muchos cristianos son a medias a medias congregan a medias cantan a medias oran a medias rotas andan a medias si si no toman compromiso nunca le des un compromiso porque no te lo van a tomar porque más importante el trabajo más importante las cosas esta tierra más importante lo que a ellos les interesa pero no le interesan las cosas de Dios en siete días a la semana que usted trabaja Dios dice siete días dio a la semana seis días vas a trabajar el séptimo día ni se te ocurra salir a vender pan casero ni se te ocurra abrir el negocio fíjese y que hacen muchos cristianos el domingo abren el negocio el domingo venden hay un hermano que congregaba acá que venía él con su mujer y los hijos en bicicleta y estaba sentado allí un domingo y yo le dije vas a tener tu carnicería propia era cortado de carne en una carnicería en un supermercado y le dije vas a tener tu carnicería propia pero no la vas a abrir los domingos y mire como él ofrendaba diezmada empezó dio a bendecir lo alquiló un local el carnicero le dio toda la maquinaria puso verdulería le dio un cero kilómetro compró camioneta y los domingos no estaba abriendo al comienzo hasta que un día dijo pastor yo voy a abrir los domingos porque los domingos cuando más se vende le dije claro está mal hecho vendé de lunes a sábado y por un cartel gigante domingo cerrado la gente tiene que acostumbrarse a ti no tú a ellos y bueno abrió el domingo le asaltaron dos tres veces se vino abajo perdió la carnicería perdió la máquina le robaron la camioneta perdió todo hoy volvió a cortar carne en un frigorífico la camioneta ¿no? o sea Dios hizo un milagro de cortar carne y congregarse en bicicleta él y toda su familia se vino una bendición pero él violó dos principios dos principios violó y se le dijo no habrá los domingos porque hay un principio seis días vas a laburar pero el séptimo día me lo vas a dedicar a mi hijo Dios es mi día no tu día es mi día habla de mí predica congregate cantá adora violó ese principio yo le dije cuando él me dijo mire pastor yo voy a hablar le dije las consecuencias corren por tu cuenta dice la biblia el atalaya ve venir el peligro y avisa yo le dije te va a ir mal pero él le hizo caso a la situación económica y perdió todo sigue cortando carne amén ¿por qué? porque no le entró la palabra no entró el lenguaje de él mire usted puede creer usted dice que cree pero si no obedece usted no está creyendo nada se lo vuelvo a decir usted puede decir que usted es un gran creyente espectacular creyente pero no obedece a la palabra de Dios usted no cree nada es mentira que usted es creyente ¿sabe cuántos cristianos mundanos hay? ¿sabe cuántos cristianos sin Cristo y sin el Espíritu Santo? hay un montón hermano ese es lo que sobra ¿por qué? porque dicen que son pero no lo son tremendo dicen que son pero los hechos no lo demuestran no lo demuestran ¿usted lo escucha hablar? la enfermedad todo está mal parece que el can canta el tango ese cambalache pastor estamos igual que antes esto no va a cambiar hermano todos los días Dios trae una promesa nueva a tu vida todos los días Dios trae una bendición nueva a tu vida los cielos se están a reventar de bendiciones para tu vida no hay lugar ya en los cielos ya no hay lugar en los cielos de las bendiciones tuyas que están demoradas tus bendiciones están demoradas lo leímos lo que oye en Isaías que las bendiciones están retenidas ¿quién las retiene? afip macri la cristina el sistema mundial no usted por su incredulidad yo por mi incredulidad porque hermano querido el hablar la palabra el hablar la palabra comienza a producir en mi un cambio de pensamiento un cambio de realidad porque usted no cree por lo que ve usted cree por lo que escucha y si usted no escucha la palabra usted va a caminar por lo que ve y usted ve que en su casa hay mucha necesidad si es que hay necesidad y usted ve que en su casa las cosas no cambian porque es lo que usted está viendo pero tampoco está creciendo la palabra a un cambio de realidad entonces yo tengo que creer la palabra pero tengo que practicarla tengo que vivirla tengo que hablarla hermano hay dos tipos de hijos hay dos escuche si usted cree es hijo de Dios usted cree y practica es hijo de Dios usted cree y no practica es hijo de Dios porque estos señores creían pero no lo practicaban fíjese que también creían pero no lo practicaban dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído escuche a los judíos que habrían creído vosotros soy de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre el diablo queréis queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira el 45 y a mí porque digo la verdad no me creéis quien de vosotros me redargulle de pecado pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis el que es del diablo las palabras de Dios el que es perdón el que es de Dios las palabras de Dios oye 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 el que es de Dios la palabra de Dios oye aquí está la palabra de Dios el que es de Dios la palabra de Dios oye el que es de Dios la palabra de Dios la lee la escucha hermano querido lea busque la palabra de Dios esto es mire esto es poderoso escuche cánticos espirituales el que es de Dios la palabra de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no soy de Dios fíjese lo que Dios le dice saben porque ustedes no escuchan lo que yo digo dice Dios porque ustedes no son míos tremendo no si ustedes fueran míos me escucharían a mí no estarían escuchando la circunstancia el problema la amenaza la situación económica la enfermedad ustedes no me están escuchando a mí dice Dios ustedes están escuchando a vuestro padre el diablo cuando en una empresa echan empleados y van a echar 20 empleados el hijo de Dios se planta y dice si me voy si me echan es porque Dios tiene algo mejor para mí el que es hijo del diablo el que no conoce a Dios empieza a preocuparse y desesperado y ahora y ahora con que le doy comer a mi hijo y ahora y ahora que vamos a hacer y ahora está desesperado porque no tiene confianza en Dios pero el que es Dios está bien quiere decir que viene algo mejor quiere decir que viene mire cuando como estamos con el tema de bendecir a los pastores nosotros a través de la universidad y el dólar pegó una escalada impresionante que usted lo sabe aquí se me cerraron las puertas aquí en Argentina se me cerraron las puertas y dije gloria a Dios me voy afuera me voy afuera y salté para Bolivia y en Bolivia explotó la bendición quiere decir que si aquí no subía los bolivianos no iban a ser bendecidos tuvo que pasar esto para que yo vaya para allá porque así son los propósitos de Dios inimaginables crea la palabra no le crea el diablo usted tiene que entender hermano que el diablo o sea el diablo ha sido creado por Dios el diablo fue creado como un ángel el diablo no fue creado como Satanás el diablo no fue creado como el enemigo de Dios él era un querubín que manejaba toda la adoración del cielo fíjese él es creado él es criatura de Dios y sabe quién es usted usted es criatura de Dios o sea que entre el diablo y nosotros ambos hemos sido creados pero Dios no fue creado él es omnisciente omnipotente no tiene principios el alfa el omega él es el ser supremo o sea cómo puede ser que una cosa creada por Dios nos afecte a nosotros que también hemos sido creados y dice la palabra que usted y yo tenemos más poder que el diablo pero claro si usted no lee la palabra si usted no tiene no entiende el lenguaje de Dios siempre usted le va a echar la culpa al otro que fue creado igual que usted aquel fue creado y fue echado porque no creyó a la verdad no obedeció a Dios porque se enorgulleció entonces cómo puede ser que algo creado por Dios nos afecte a nosotros que también hemos sido creados por Dios y dice la Biblia que somos un poquito menor que los ángeles y dice la Biblia que Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza o sea nosotros tenemos semejanza de Dios no dijo hagamos al diablo o en ese momento era un arcángel hagamos al arcángel la semejanza de Dios no usted y yo dice la Biblia que hemos sido creados a la imagen de Dios y porque le cree usted algo creado y no le cree usted al creador de todo lo que crea fíjese como Satanás influye en la mente de los cristianos cuántos de ustedes están en deudas cuántos de ustedes están con problemas económicos cuántos de ustedes no pueden no han logrado cosas o no pueden lograr cosas mientras no creas no lo vas a lograr mientras no actúes mientras no entiendas el lenguaje de Dios no lo vas a lograr por más que usted congregue y viene a la iglesia y pone cara de bueno acá usted es un santo tendríamos que hacer una graduación de coronas de la cara de santo que tienen algunos pero cuando están en el mundo son un desastre son un desastre cuando salen de la iglesia hablan lo que el mundo habla comparten lo que el mundo comparte creen todo lo que la gente dice pero no creen la palabra de Dios y ahí nos convertimos en hijos del diablo porque Jesús dice si usted no cree en muchachos lo que yo digo si usted no cree en mi lenguaje no son mis hijos mi hijo cree en mi palabra los hijos creen en la palabra y acá muchos de ustedes son padres prometele al nene de 5 años que cuando cumpla 6 le va a comprar un triciclo te va a volver loco ese año hasta que cumpla los 6 si ya le compraste el triciclo y más vale comprar el triciclo a los 6 porque no te va a dejar dormir eso no es así porque creyeron a su palabra no le creyeron la palabra al vecino mire si va el nene dice no el vecino le dice no tu papá no te va a comprar o los chicos de la escuela él va a la escuela y dice mira tengo 5 a los 6 mi papá me compra un triciclo o me compra unas patinetas o me compra una bicicleta o me compra algo él lo comenta a todo el mundo y todo el grado no cree pero él cree porque su padre se lo dijo 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 y usted tiene que creer en la palabra porque tu padre te lo dijo tu padre te lo dijo tu padre te lo dijo no te lo dijeron los compañeros no te lo dijo el gobierno no te lo dijo el vecino el mundano el diablo no tu padre te lo dijo Yo creo porque mi padre me lo dijo. Por eso Jesús le dice, ustedes creen, pero son hijos del diablo. A los creyentes, así, fíjese, versículo 19, 31. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído, o sea, que ellos creían. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mi hermano, acá es cuestión de permanecer. Diga permanecer. Usted tiene que tener espíritu de pertenencia a Dios. Diga espíritu de pertenencia, espíritu de pertenencia. Usted tiene que tener espíritu de pertenencia. Yo pertenezco, yo obedezco, yo voy a caminar por esta palabra. Yo voy a ver lo que otros no vean, yo voy a hacer lo que otros no hacen. Yo pertenezco, espíritu de pertenencia. No un espíritu de individualidad. A ver si Dios quiere. No sé si Dios me oye. Tal vez Dios me oiga. No, no se trata que Dios te oiga. Se trata de que usted crea y obedezca. Ay, estoy orando para que Dios me oiga. Hermano, crea a la palabra y obedezca a la palabra. Y deje de andar especulando si Dios te va a oír por las dudas a tu petición. Porque no va a venir por tu petición, va a venir por tu fe. Va a venir por creer a la palabra de Dios. Y por hablar la palabra de Dios, hermano querido. Así que en tus manos tenés la oportunidad y la opción de elegir este año. ¿A quién le vas a creer? ¿Qué palabra vas a hablar todos los días? Todos los días. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra vas a hablar? Esto es importante, hermano, que usted se levante, usted camine, vaya hablando la palabra, vaya expresando textos bíblicos. Repita el Salmo 23, repita el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Hombre Potente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Apréndalo de memoria, hermano. Él te librará de la peste destructora, caerá en mil, diez mil, vendrá plaga, vendrá torbellino, pasaré por las aguas, no me tocarán. Aprenda los Salmos, los textos bíblicos. No sea, mire, acá no se puede ser, escuche esto y voy terminando. Acá no se puede ser a medias. Diga, con Cristo no se puede ser a medias. No se puede ser a medias. Iba Jesús caminando con Jairo. Iban a la casa. La chica estaba muy enferma. Y Jesús, como él sabía lo que ya iba a pasar y Jesús sabía que si moría la iba a resucitar. Le dijo, Jairo, aguantamos un chiquito y vamos para ahí. Y Jairo, no, uy, pero se va a morir, se va a morir. Y Jesús iba y saludaba a uno, besaba a otro, alzaba un bebé, un chico. Y no, se demoraron. Un viaje que demoraba 15 minutos, tardó dos horas en llegar a la casa. Y en eso aparece uno corriendo, Jairo, 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 Jairo. Y llega Jairo, 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 tu hija murió. Y antes que Jairo capte la incredulidad del diablo, Jesús salió de ahí y dijo, Jairo, aunque esté muerta vivirá. No creas. La palabra de Jesús, ahí no me cortó la incredulidad. Porque Jairo iba a pensar, y bueno Jesús, nos despedimos acá. Vuelvo a mi casa. Jesús le dijo, no, 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 aunque esté muerta vivirá. Vamos juntitos, Jairo. Y que sé que es importante la palabra de Jesús, ¿no? Y para cada situación hay una palabra de Jesús. Para cada mal pensamiento hay una palabra de Jesús. Para cualquier mala actitud hay una palabra de Jesús. Y el que guarda mi palabra, el que guarda mi palabra, el que la crea mi palabra, verá la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, fíjese usted, hermano, voy terminando. Qué cosa sencilla, ¿no? ¿Sabe dónde está el problemón? ¿Sabe dónde está el problemón? Acá adentro. Acá, acá, acá está el tema, acá. Acá está, y acá está. Usted habla lo que usted cree. Y piensa lo que escucha. Usted habla lo que usted cree. Porque si usted creyera en la palabra, usted te hablaría la palabra todo el tiempo. Porque mire que hay promesa para hablar, ¿eh? Enviar la estupidez e idioteza. Contarse a veces entre hermanos. Eso yo por ahí escucho entre hermanos las pavadas que hablan. De las malas situaciones. De su boca tiene que salir palabra de bendición. Todo el tiempo. Todo momento. Hable la palabra de bendición. Hable lo que está escrito. Lo que Jesús dijo, hermano querido. Hable esa palabra. Porque usted habla la palabra. Dice que la palabra de Dios es como espada que penetra y corta y divide. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice que es como una espada. ¿Sabe por qué dice que penetra y divide? Porque divide la fe de la incredulidad. Entonces, como usted tiene mucha incredulidad, usted tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Hablar la palabra de Dios. Y acá quiero compartirle esto tan lindo y maravilloso. Dice Hebreos 4.12 Dice Hebreos 4.12 Ciertamente, diga ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Penetra hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y la intención en el corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, hermano, mi corazón comienza a transformarse y mi alma empieza a transformarse y mis huesos comienzan a transformarse porque estoy hablando una palabra que fue escrita y que fue dicha por Dios. Por eso dice que cuando yo hablo la palabra, algo sucede dentro de esta caja, algo sucede dentro de mi espíritu, algo sucede dentro de mi mente, algo sucede dentro de mis pensamientos y me empieza a cortar, me empieza a dividir, empieza a sacar la incredulidad, la mentira, el fracaso, el engaño y empieza a llenarme de fe, de un espíritu de fe, de confianza, de mirar las cosas que no son como si fuesen, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de saber que voy a comprar sin dinero y sin precio porque la palabra está penetrando en mi espíritu acá, porque yo la estoy hablando y ella está trabajando acá adentro. Tremendo, ¿no? Ciertamente la palabra de Dios es viva, ¿cómo es? Y diga, viva y poderosa. Fíjese, más cortante que cualquier espado o filo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Hasta dónde llega la palabra? Cuando yo hablo la palabra de Dios, mi espíritu comienza a cambiar. Estabas triste, estabas animado. Ay, la mala tontilla. Ay, sí, sí, pero no vamos casi sin laburo, sin trabajo. Ay, y estoy así. Y yo empiezo a hablar la palabra. No, pero si mi padre es Dios. Dice la palabra que él es mi proveedor. Él es el dueño del money, de la guita, de los washingtones. Entonces, ¿qué me va a preocupar si yo soy el hijo de él? Y no hay hijo que esté desamparado. Fíjese que también, entonces empiezo a hablar y entonces mi espíritu empieza a cambiar. Empiezo a ver las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ya cambio mi semblante. Ya estoy contento, estoy alegre. Empiezo a alabar. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Yo le conté la vez pasada que había mandado un montón de cheques y hacíamos la radio. Entonces, yo mandé muchos cheques y un lunes me entran como 15 cheques. Yo no los podía cobrar. Pero no los pude, no pude juntar dinero para depositar en el banco y cubrir los cheques. Y me entró una angustia, hermano querido. Imagínese, me iban a cerrar la cuenta del banco. Así que me fui a mi oficinita chiquitita, ahí cuando estábamos en el galpón, y me puse a aclamar a Dios y a llorar a Dios a ver si por ahí él me tenía compasión. Y el Espíritu Santo me dijo, no me pidas nada, quiero que me alabes, solamente alábame y alábame. Y me acuerdo ahí que empecé a cantar, hermano, y empecé a cantar, empecé a cantar, empecé a cantar, y empecé a alabar al Señor y me empecé a reír y me reía como un loco, como si estaría contando, escuchando cuentos y me reía como dos horas estuve ahí alabando a Dios. Y a las seis de la tarde me llaman del banco para decirme que el banco me pagó todos los cheques. Y nunca supe quién depositó el dinero. Tremendo, el poder de la palabra. Usted adora a Dios ahí en ese momento de dificultad, ese momento que no hay quien te salve, y el chapulín colorado, en ese momento donde solo la palabra, la palabra, la palabra, así como Pedro caminó no sobre el mar, caminó sobre una palabra, él se movió por esa palabra. Yo creí en esa palabra. Dije, señora, aquí estoy, tú me dijiste que te adores, y así que me puse a cantar ahí a reírme, esas dos horas adorándole a Dios, y se me fue la angustia, se me fue la tristeza, se me fue la preocupación, no sé, yo dije, ¿qué va a pasar? No sé, capaz que hoy cierran el banco y nunca más pago los cheques. No sé qué va a pasar, señor. O capaz que me cierran este banco y me abren otro, uno lo saca siempre, quiere sacar conclusiones. Pero Dios es así. Y cuando me llamaron del banco a la seis de la tarde del Banco Central para decirme que habían cancelado todos los cheques, que lo habían pagado, él dijo, me dijo así, el que me atendió por teléfono, me dijo, no sabemos quién, pero solamente recibimos una orden de poner el dinero, de esos cheques se pagaron, se cubrió todo el dinero. Cuando él dijo eso, yo vi una mano así como un dedo gigante que apretaba una tecla y decía, deuda de Osvaldo Sica cancelado. El poder de la palabra. Mire, Dios puede mover los bancos. Dios puede moverte las finanzas. Dios puede mover lo inimaginable. Pero ¿sabe cuál problema? Entienda el lenguaje de Dios. Fíjense lo que Jesús le dijo. El problema de ustedes, al no hablar mi palabra, no entienden el lenguaje. El lenguaje de la fe. El lenguaje de la declaración permanente. El lenguaje de la fe. El lenguaje de la declaración. Hable la palabra todo el tiempo. Hable la palabra. Hable la palabra. El otro día cuando salimos con mi esposa de gobernador Virasoro, puse el GPS y la gallega dice que íbamos a llegar a las 11 y 27 de la noche. Y que en el nombre de Jesús íbamos a llegar a las 10 de la noche. Llegamos 9 y 40. No había nadie en la ruta. Veníamos solitos los dos. Para allá iban autos. Parecía Mar del Plata la cantidad que iban. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando? Todos tienen un milagro. Todos están esperando que algo pase. Usted te está esperando que algo pase. No va a pasar si usted no cree. En la palabra que te habilita que lo que tiene que pasar pase. Porque tu incredulidad canceló la fe. Tu pensamiento pequeño, tu pensamiento pequeño, humano, natural, no permite que el milagro ocurra. Porque usted habla por lo que ve. Y nosotros no somos de los que vivimos por los que vemos, sino somos de los que vivimos por los que oímos la palabra. Y hable la palabra. Mire, este es el año de grandes cosas, de grandes acontecimientos. Cuando el hermano Romero, está romerito allá. Él había comprado una casa que venía con un juicio. ¿Verdad? Hace poquito le dividieron por la mitad del terreno. Era 10 por 30. Le quedó 5 por 30. Humanamente, mirándolo así con estos ojos, él perdió. Eso es lo que la gente dice. Lo que usted no sabe, lo que Dios le va a dar. Dios te va a dar algo grande, Daniel. Dios te va a dar algo poderoso. No te amargues por lo que te quitaron. Gozate por lo que viene. Gozate por lo que viene. Gozate por lo que viene. No por lo que perdió. Gozese por lo que viene. Pero crea la palabra y hable la palabra de Dios todo el tiempo. No se quede llorando por la leche derramada. Alabe a Dios por las vacas que Dios le va a dar y va a tener mucha leche. Si se te derramó el tarro, no importa, Dios te va a dar vaca para que tengas mucha leche. Y a veces Dios provoca eso. A veces Dios no se empuja el tarro para que se... Para que se huelga la leche. Ay, la leche que teníamos para todo el año. Y Dios dice. Lo que vos no viste, que yo te voy a dar una vaca para que te dé leche todos los días. No una para que tomes todo el año. Esa es la bendición de Dios. O sea, Jesús le dice. Ustedes no entienden mi lenguaje. Hermano, hay un lenguaje. El cielo tiene lenguaje de la fe. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros caminamos por lo que creemos a la palabra y por lo que hablamos la palabra. Hablamos la palabra y la palabra que hablamos de fe transforma nuestro espíritu. Transforma nuestra mente. Dejamos de creer. Dejamos de ser incrédulos para empezar a creer y hablar y hablar. Y las cosas comienzan a ocurrir y comienzan a acontecer. Yo le conté la vez pasada que el pastor, un pastor colombiano muy conocido, compró un terreno detrás de la montaña donde no entraba nadie. Y compró un gran terreno gigante allí. Y estaba la montaña así todo rodeado por la montaña. Y ellos comenzaron a orar. A la montaña que la montaña se iba a mover. Y esa montaña se moverá. Y dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte que se mueve y se va a mover. Y mire, la gente oraba a esa montaña que algo pase. Y de repente el gobierno decidió hacer una autopista por la montaña. Y la cortaron a la montaña así de punta a punta y la autopista pasa frente ahora de la iglesia. Tremenda, ¿no? Antes para llegar a la iglesia los hermanos tenían que hacer un laberinto y andar ahí. Y hasta que llegaban, eran unos autitos, porque claro, era un lugar que nadie lo quería. ¿Quién va a querer algo? Un lugar donde nadie puede llegar. Ahí compraron el terreno y Dios le dio. Los que nadie sabía que un día iba a pasar una autopista por ahí. Pero cuando usted ora, padre, yo quiero que esa montaña se mueva. Yo quiero que esa montaña se mueva. Dios puso en el pensamiento del gobierno una decisión que no la tenían pensada y Dios le bajó una orden al presidente y le dijo al presidente en su espíritu y le trajo una buena idea que por ahí tenía que pasar una autopista. Entonces, él no tuvo la mejor idea que convocar a las empresas para que haga una autopista y pasa la autopista frente a la iglesia. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu imposible? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás creyendo, hermano? Que Jesús no nos diga como le dijo a los religiosos. Ustedes creen. Ustedes creen. Pero a mi palabra no la obedece. Ustedes no están cimentados en la palabra. Mire, la palabra es como una roca. Usted está, ¿sabes? Se para sobre la palabra y usted tiene una palabra y usted tiene una palabra y usted tiene una palabra. Abraham y Sara, 90, 100 años, Esther y la mujer, el viejito ya viejito, y de repente le visita al ángel y le dijo, vinieron los ángeles y le dijeron a Abraham, 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 dentro de tanto tiempo, tu mujer a esta fecha va a tener un hijo. Y dice que la Sara estaba detrás de la puerta tirando la oreja para ver que hablaban estos tres. Vio que si la mujer no está detrás de la puerta tirando la oreja, manda al chico para que lo escuche al padre. Y le traiga el chisme. Y estaba ahí escuchando a la Sara. Y escuchó que dijeron, Sara va a tener un hijo. Para esta fecha va a... Y la Sara... ¡Tengo la palabra! ¿Sabe por qué se rió Sara? No por incredulidad, porque por fin tenía una palabra. Tenía una palabra que iba a tener un hijo. Aunque sabía que era estéril y el viejo ya no. No pasaba nada. Pero cuando Dios le dio la palabra se activó el viejo. Sin viagra. Se activó el viejo, se puso duro, firme y... Allá vamos vieja, puente al baby doll, música de fondo. Y hacer lo que Dios dijo. El viejo creyó. Por eso pudo. Y no había farmacia aquel tiempo, hermano. ¿De cuántas cosas nos libraríamos si creeríamos en la palabra, no? ¿Usted se imagina a Dios creando el jardín del huerto al Edén? Hermoso, precioso. Adán y Eva. Y ahí los creó. Y le dijo que se multipliquen. Pero hubo un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios no le hizo una farmacia al frente. ¿Por qué Dios no puso la farmacia? Si hoy todo el mundo depende de una farmacia. Y si no toman la pastillita, no viven. Yo no digo que deje de tomar la pastilla que le dio al médico. Pero comience a evaluarse usted. Y si usted comienza a cambiar de actitud. Y empieza a confiar y a descansar. Deje que se hagan agua los helados, hermano. No se preocupe. Deje la preocupación. Deje la angustia. Deje el temor. ¿Sabe cuántas enfermedades hoy nos enfermamos? Yo no digo. La gente se enferma por el pensamiento de temor de enfermarse o de creer de la herencia. No está mal ir a la medicina. No está mal ir. De hecho, que yo ahora, este mes, me voy a hacer un chequeo general, como me hago todos los años. Me hago un chequeo general, todo, completo, para mostrar y decir, Padre, gracias, porque cada vez que me hago un chequeo general, todo me sale bien. Todo me sale bien. No está mal. Pero ¿cuántas cosas nos libraríamos si caminaríamos por la palabra? Porque en el momento en que usted comienza a dudar, usted mató la fe. Fíjese, cuánta gente vive matando la fe. Somos homicidas de la fe. Y cuando perdemos la fe, dejamos de hablar la palabra. Termino con esto. Mire qué hermoso tecto bíblico. Hebreos. Podríamos tanto hablar. Ciertamente. Esto lo tenemos ahí. Hebreos 4.12. Fíjese, ciertamente. Acá nos está dando una veracidad, una credibilidad, 100%. Hebreos 4.12. Fíjese, póngalo ahí. Hebreos 4.12. Dice así. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. Ahí dice eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Quiere decir que cuando usted habla palabras de incredulidad, esa palabra de incredulidad y de temor se le mete al alma y al espíritu y usted está cabizbajo, preocupado, angustiado y se enferma. Ciertamente, la palabra, la palabra, la palabra, así como la palabra de Dios es penetrante, hermano, que te levanta, que te redargulle, que te transforma, y usted habla la palabra. Este año vamos a ser bendecidos, vieja. Este año vamos a ser prosperados. Este año, las que no se pueden casar, se van a casar. Este año, Dios nos dará. Este es el año. Y usted comienza a hablar, no va a pasar el 31, que lo vamos a tener, que lo vamos a tener, lo vamos a tener. ¿Cómo? No sé. Pero que lo voy a tener, lo voy a tener. Es la palabra, es la declaración. No porque usted tenga dinero, porque usted tiene la palabra, usted tiene una palabra, usted tiene una palabra. Camine sobre esa palabra, de fe, de promesa, de esperanza. Camine sobre esa palabra, párese sobre ella, y comience todos los días a hablarle esa palabra. Dios dijo, Dios dijo, y comience ahí ocho mil promesas, hermano querido. Rompa con la vida de cristiano a medias, mediocre, sin fe, sin esperanza, con cara larga, como caballo que reparte leche. Que en vez de venir a la iglesia, con cara de gozo, viene con cara amargada. Tiene que venir gozoso, usted camine sobre la palabra. Mire, que duele cuando perdemos algo, claro que duele, pero seguimos sobre la palabra. Seguimos sobre la palabra, seguimos sobre la palabra. Hay una promesa, seguimos sobre la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Fíjese, todas las cosas van a pasar, la palabra de Dios no va a pasar. Esto es poderoso. Y terminamos ya así, seguimos con lo que tenemos que seguir. Penetra hasta lo más profundo el alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos. Fíjese lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te saca el mal pensamiento. Dice la Biblia, diga el pobre rico soy. Fíjese que tremendo. Diga el pobre rico soy. Diga el pobre rico soy. La palabra de Dios te transforma el pensamiento, hermano querido. No esté pensando de qué familia viene usted. No, yo vengo de la más familia, la más humilde. Como se presentó el ángel y le habló al profeta. Dice, no, yo soy el último rejón del tarro. Mi familia es la más pequeña, yo el más pequeño de mi familia. A mí nadie me da bolilla. Y Jesús, el espíritu, el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Abacú, ¿no? Gedeón, perdón. Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente. Yo, que soy el último rejón del tarro. Yo el más chiquito, el más negrito, el más flacuchito. El de la familia más pobre, me decía, varón esforzado y valiente. Y él creyó esa palabra y la tomó esa palabra y corrió y trajo una ofrenda por esa palabra. Fíjese que tremendo. Corrió y le dijo al ángel, me espera acá. ¿Cómo que no te voy a esperar? Si me espera acá, voy a preparar una ofrenda y te la traigo. Estaba en la más terrible miseria. Pero como vino una palabra, él la recibió, la tomó. No sé de dónde sacó la ofrenda, porque dice la historia que no tenían para comer, pero él consiguió una ofrenda y la trajo al altar de Dios ahí. Qué tremendo, ¿no? Cierra sus ojitos y ve dónde está. Mire, hermano, podemos estar todos los domingos orando por usted. Podemos estar todos los domingos ungiéndolos con aceite de Paraguay, de Bolivia, de Israel, de Coto, de Carrefour, no sé. Pero si usted no pone en práctica esta palabra, hable la palabra de Dios, lea la palabra. Por favor, hermano, métase a leer la Biblia, métase a leer los Salmos, hermano. Métase, 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 métase. Porque algo grande viene para su vida. Este es el año de grandes acontecimientos, de grandes acontecimientos. Déjelo a Dios actuar. Cuando le dicen a usted, hermano, hermana, usted podría estar al frente de una casa. No desaproveche esa oportunidad. Y aunque usted no crea que lo puede hacer, tome el compromiso. Porque el Espíritu Santo va a fluir en usted. Y usted va a descubrir grandes cosas en su vida. Usted va a descubrir un don que estaba escondido. Porque hay una palabra para usted. Dios va a poner palabra en su boca. Dios va a poner palabra en su espíritu. Cuando usted tome el compromiso. Y usted va a descubrir que cuando ore por alguien, Dios va a hacer milagro. Y va a aumentar su fe. Su fe va a ir de gloria en gloria. Usted va a empezar a crecer en la palabra. Y en el conocimiento de la palabra. Hermano, esto es importante. Ofrézcase para servir a Dios. Este año vamos a abrir casas de milagros. Vamos a abrir un montón de lugares. Y a veces no tenemos gente para mandar. Métase a estudiar este año. Prepárese, prepárese, prepárese. Conozca la palabra. Deje que la palabra actúe en usted, hermano querido. Y verá la gloria de Dios. No especule, no esté pensando. Si usted sabe o no sabe hablar. Si es bueno para hablar. Si tiene presencia. Si no tiene presencia. Métase y diga, yo tengo que servir a Dios. Yo tengo que servir a Dios. Porque cuando yo sirva a Dios, Dios me va a servir a mí. Él va a hacer para mí cosas que de otra manera no las haría. Padre, te damos gracia en esta mañana, poderosa. Gracias por tu palabra, Señor. Recibimos tu palabra en nuestros corazones. Porque es poderosa, es penetrante cuando hablamos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús Nazaret, hablaremos tu palabra todo el tiempo y en todo momento, Señor amado. Porque tu palabra nos transforma, nos edifica, Señor amado. Tu palabra es poderosa, Señor, en nuestras vidas. Hablaremos salmos, hablaremos proverbios, hablaremos, no nos cansaremos de hablar todo lo que está escrito, Señor amado. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, Padre de gloria. Tu palabra, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, declaro que yo voy a vivir bajo tu abrigo. Yo voy a vivir bajo tu dependencia. Diré yo a Jehová cada mañana, cada tarde, cada noche. Yo diré a Jehová, Jehová, tú eres mi castillo, mi esperanza, mi Dios. Mi Dios, ¿en quién voy a confiar? Yo confío en Dios. En el Salmo 91, hay una promesa. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Qué bueno, Padre, que yo sé que tú me vas a librar de aquellos que buscan mi destrucción. Y tú me libras también de todas las pestes, de todas las enfermedades. Dice el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no inseguro. Estarás seguro para siempre. Escudo y adarga es su verdad. No temerás, no temerás, no temerás, no temerás. Hermano, deje de temer. No temerás al terror nocturno. No temerás ni saeta que vuele de día, toda enfermedad que por ahí ande dando vuelta. No temerás a las pestilencias. No temerás a la oscuridad. No temerás a la mortandad que anda destruyendo gente. Dice la promesa, caerán a tu lado mil. Se enfermará gente a tu derecha. Se enfermará gente a tu izquierda. Perderán propiedades. Perderán cosas a tu derecha, a tu izquierda. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa a los impíos. ¿Por qué? Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No te sobrevendá mal ni plaga tocará tu morada. Aleluya. Repita estas palabras cada mañana. No me sobrevendrá mal a mi casa. No sobrevendrá mal a mi vida. No sobrevendrá mal a mis hijos, a mis generaciones. No habrá plaga que toque mi morada. Pues tus ángeles mandarás acerca de mí. Y me guardarán en todos mis caminos. Crea esta palabra. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Qué maravillosa esta palabra. Sobre el león y el áspi pisarás. Hoy harás al cachorro de león y dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, dice el Señor. Yo te libraré. Él pondrá, le pondré en alto, dice el Señor. Él te pondrá en alto por cuanto has conocido mi nombre. Él dice, me invocarás y yo le voy a responder. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, dice el Señor. El Señor dice, te voy a saciar de larga vida. Y te voy a mostrar mi salvación. Qué maravilloso. Gracias, Padre. Gracias porque hay tanta palabra poderosa que es efectiva. Nos cambia el ánimo. Nos cambia el espíritu. Nos cambia nuestra manera de pensar. Señor amado, hermoso Espíritu Santo de Dios. Queremos entender cada día tu lenguaje. El lenguaje de la fe, de la obediencia de tu palabra. En el nombre que es sobre tu nombre. Diga conmigo, año 2019. Dígalo con fe, año 2019. Voy a caminar por la palabra de Dios que está escrita. No por lo que otros digan. No por lo que mis ojos ven. No por las circunstancias del momento. Voy a caminar creyendo, declarando y obedeciendo a Dios para que la palabra escrita por Él se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Mire, muchos de ustedes, muchos de ustedes, muchos de ustedes, que tengan un corazón dispuesto. Escuchen. Muchos de ustedes, muchos de ustedes, que tengan un corazón dispuesto a cambiar. Y a servir, Dios hará grandes cosas con ustedes. Usted ni se imagina los milagros que hay detrás de su vida. Usted no se imagina lo que Dios va a hacer cuando usted se disponga a creerle a Dios. Dios, no se afane por las cosas de este mundo. Busque primeramente el reino. Este año es un año impresionante. Este es un año impresionante. Mire, la palabra de Dios es impresionante. Dispóngase. Prepárese. No sé en qué mes comienza de vuelta la escuela para los nuevos que comienzan en marzo. Mire, venga en marzo y metase a estudiar la palabra. Usted no se imagina cómo Dios lo va a usar en una casita de milagro. Usted va a orar por alguien y Dios hace un milagro. Quiero usar poderosamente. Y ese hombre que, y esa mujer que hizo Dios el milagro, no sabe usted cómo lo va a honrar. Capaz le va a decir, mira, tengo un terreno y te lo quiero sembrar porque coraste por mí, me levanté. Usted no se imagina de dónde va a venir su bendición. Siempre la bendición de Dios viene por creer y obedecer. Siempre la bendición de Dios viene por creer y obedecer. No es pere bendición de Dios si usted no cree y no obedece. Para ser un cristiano a media, mediocre, caliente a silla, está bien. Pero venga y siga calentando silla. A la silla no le hace mal que usted la caliente. Ahora, si usted no se va a calentar por servir a Dios y buscar de servir a Dios. Porque no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad. No es cuestión de tener estudios secundarios, universitarios. Es cuestión de disposición. Usted se dispone, le enseñamos, le preparamos y déjelo a Dios actuar. Déjelo a Dios. Solamente diga, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Yo te quiero servir este año. Yo este año te quiero servir. Yo este año me voy a hacer un tiempo. No deje el trabajo. Siga trabajando. Pero aunque el Espíritu Santo de Dios le organice en el trabajo. Pero usted no puede morir. Usted no puede morir. Usted no puede morir. Usted no se puede morir sin haber dejado huellas. Usted no se puede ir de esta tierra sin que haya gente que diga, gracias a fulana, gracias a Alma, gracias a María, gracias a Tera, a José, a Pedro. Yo hoy estoy acá. Qué lindo, ¿no? Gracias porque ellos me hablaron de Cristo y me ayudaron a caminar. Hoy yo estoy en el camino del Evangelio. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes una cosa? Dios tiene la gente preparada. Escucha esto. Dios tiene la gente preparada para que usted vaya y les hable de Cristo. Esa gente lo está esperando usted. Por eso usted se va a preparar. Usted se va a disponer. Y cuando sea enviado, esa gente va a tener ya el espíritu y el oído preparado para que usted le diga, que es parte de Dios lo que usted tiene que decirle. Y usted con su experiencia en la fe y en el conocimiento a la palabra, usted le hable a esa gente, esa gente se va a quebrar, va a llorar. Y esta casa va a ser llena de la gloria de Dios. ¿Cuánto creen? Mire, antes de que termine el año usted tiene que reventar de gente, hermano querido. Usted no puede seguir viniendo solo acá. Usted tiene que reventar de gente, hermano. Tenemos que hacer por lo menos tres cultos aquí. Uno a la mañana reventar, otro a la media mañana o a media tarde, otro a la noche. Y después vamos a seguir creciendo, extendiéndonos. Pero dispóngase. Le pido un favor, le pido un favor. Rompa con la mediocridad. No sirve. ¿Saben qué va a terminar usted? En una persona frustrada. En un frustrado más. En un frustrado más que congrega. Usted tiene boca. Usted tiene mano. Usted tiene pie. Usted tiene oído. Dígale al Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero servirte. Dios puede hacer de usted algo extraordinario. Yo era un joven en mi adolescencia. Yo era muy tímido. Una persona tímida. Pero ¿sabe lo que despertó? Y lo que rompió mi timidez, empezará a servir. A los 16 años, dos líderes de la iglesia no tuvieron la mejor idea. Que decir un día, Osvaldo, vas a estar como presidente de los jóvenes. Y me empujaron ahí, me pusieron en el frente. Recuerdo que el primer día de los nervios, en la mesita había un florero. Y no sé qué movimiento hice. Polo el florero con arena. Así me estrenó el Señor. No sabía ni qué decir. Pero había una disposición. Había una disposición en mi corazón. Usted se dispone y Dios lo usa. Usted se dispone y Dios lo bendice. Usted se dispone y Dios va a hacer milagro toda su vida. Usted se dispone. Mire, este es el año para disponerse. Si usted no se dispone este año, no pretenda hacerlo cuando venga con un bastón. Aquí estoy, Señor. Úsame. Y eso dice, ¿qué te voy a usar? Si no puede ni caminar. Yo te quería usar cuando caminabas bien. Ay, ya ni veo. Estoy medio ciego. Úsame, Señor. ¿Y qué te voy a usar ahora? Te dije que te quería usar cuando veías bien, caminabas bien. Hay gente que espera el peor momento de su vida. El peor momento cuando está hecho percha, destruido, arruinado, una hilacha. Acá estoy, Señor, una hilacha. Úsame, Señor. Pero yo te llamé hace diez años atrás. Dios le está dando a usted la oportunidad de este 2019. Dios le está dando la oportunidad en este 2019. Dios le está dando la oportunidad en este 2019 que usted se anote para aprender, para servir. Dios le está dando la oportunidad. Y después no venga a decir, no venga a decir que Dios no le habló. Porque Dios le está dando la oportunidad en este 2019 a que usted cambie. A que rompa con todas las cosas viejas. Cambie su estructura mental y sírvale a Dios. Hermano, por favor, entiéndalo. Hay momentos, hay tiempo, aunque sea una vez por semana. Una vez por semana sírvalo a Dios. Un día a la semana, dos horas sírvalo a Dios. Un sábado, un solo mañana, un solo tarde. No sé, pero hay momentos que usted puede servir a Dios. Hágalo, hermano, hágalo. Es para su bien. Se lo digo porque a mí me va bien sirviendo a Dios. Gracias a Dios que el Señor me sacó del campo, de los tractores, de la cosechadora, de las vacas que ordeñábamos. Me sacó de ahí y gloria a Dios que Dios me puso a servir. Y fue una bendición haber servido a Dios. Y cada día más bendición de servir a Dios. Y cada día más bendición llega la gente. Y cada día más bendición. Y cada día más bendición. Y cada día más bendición. Mire, veníamos con mi esposa el viernes. Veníamos de Posada. Ahí conocimos un matrimonio. Y el matrimonio nos dice, mire, si usted pasa por Gobernador Virazoro, claro que yo paso por ahí. Usted tiene que parar. Y nos invitaron. Mire, nos llevaron a comer un restaurante fino. Ahí, dientes libres. Este matrimonio nos honró. Y nos llevó a la panadería. Nos contó el testimonio. Un testimonio espectacular. Era empleado de una panadería. Y él dijo, yo no nací para empleado. Así que le dijo al patrón, mira, yo te voy a dejar. Voy a poner una panadería. Y el patrón inconverso, no, mira, tenés cuidado. Te va a ir mal con la panadería. Esto no es para cualquiera. El tipo alquiló un local y empezó a hacer facturas. Le salían mal, pero las vendía. Y empezó, y empezó, y empezó a querer una palabra. Él dijo, yo nací para cabeza, no para cola. Y le metió, le metió, le metió. Hoy tiene un negocio a todo trapo. Y un auto a cero kilómetros. Así que después de comernos, llenó la camioneta, las bolsas, con masa dulce. ¿Por qué estamos tan gordos, hermano? Alfajor y queso. Estoy hablando ya me da hambre. Usted sirve a Dios y Dios provoca que la gente lo sirva a usted. Es extraordinario. Y fuimos a otro lugar, ahí en medio de María Auxiliadora y el pastor también nos pagó el hotel, nos llevó a comer, un lugar hermoso y todo. Todo bendición. Es bendición, hermano. Y contento y feliz por lo que fuimos y por lo que le dimos y por lo que le entregamos y por la palabra. Nunca en mi vida pasó por mi mente que yo iba a ir a Paraguay. Porque esas son las cosas de Dios. Usted se dispone y usted no sabe si va a terminar en Paraguay, en China, en Estados Unidos, en Miami. En Japón, usted no sabe. Y póngase a servir y déjelo de Dios actuar. Usted no va a morir. Usted no tiene que morir como usted está pensando morir. Y bueno, acá estoy ya. Señor, cuando tú quieras. Ya. Si ya no hay más nada para hacer. Bueno, señor, acá estoy. No, así no. Tienes que morirte sirviendo a Dios. Si te vas a morir, morirte sirviendo. Morirte sirviendo a Dios. Morirte sirviendo a Dios. Morirte sirviendo a Dios. Morirte sirviendo a Dios. Morirte sirviendo a Dios.